Una vida que salvemos es lo máximo que podemos hacer como rescatistas, pero cuando no, nosotros mismos, entre el mismo grupo, nos reunimos muchachos, es moral que vamos a sacar a las personas que fallecieron porque sus familias las están aquí esperando. Cuando tú encuentras un niño, lo más triste que puede haber en la historia, a uno se le van las lágrimas al entregar a un niño, no sé por qué, pero generalizas, tú buscas a cualquier socorista, ha rescatado a un niño con vida o sin vida, las lágrimas se nos van, es algo que tenemos nosotros.